Hasta que llegó una persona que me ayudó y me dijo, yo te voy a ayudar, una beca te voy a dar y tú vas a hacer ganas. ¿En serio? Me dio una beca, porque realmente ella habló con mi mamá y mi mamá dijo, no, yo no puedo pagar ese gasto. Crow Studios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Y seguimos aquí activo en la red. Me encanta, me encanta, porque nosotros somos un programa súper versátil, que no solamente se enfoca en farándula ni chisme. Y cabe destacar que nos gusta también realzar la belleza y más de cuando son jóvenes que lo están implementando y están llevando una corona bien en alto. Mi querido Marlon, esta noche nos acompaña una joven que de verdad está haciendo un trabajo impecable. Me encanta ver a las chicas ponerse bellas y también trabajar con un propósito en sí. Un brillo y un aura que tiene esa chica que me encantó desde que entró aquí al estudio. Con nosotros está Naomi Soto. ¿Cómo estás, Naomi? Muy bien, gracias, adiós. Buenas noches primeramente. Para mí es más que un placer estar aquí en el día de hoy. Realmente me siento agradecida y luego le agradezco a ustedes por esta oportunidad de entrevistarme. No, nosotros estamos felices y más de hablar de belleza que la gente cuando sabe que viene una reina, hablamos de belleza, la gente se conecta de una vez con nosotros porque les encantan estos temas. Háblame un poquito de ese certamen que estás representando hoy aquí y que viniste a hablar un poco. Sé que tienes una competencia y estás buscando la forma de que la gente te conozca a través de diferentes plataformas. Háblame un poquito del certamen. Bueno, mira, Mis Belleza del Caribe es un certamen que realmente promociona lo que es la belleza, lo que es la inteligencia, pero sobre todo hace reinas que realmente tienen que hacer una voz. Porque una corona no solamente es llevarla, también una corona es tener un portavoz sobre un tema social como la salud mental, los niños, el embarazón o la adolescencia. Realmente te promociona a un nivel nacional e internacional porque cuando tú ganas, ¿verdad? Te preparan y te llevan un certamen internacional. Tú tienes guías, tú tienes un buen equipo y realmente promociona lo que es una buena reina, pero también promociona lo que es la belleza del Caribe. O sea, este país es el Caribe. Aquí hay demasiadas mujeres hermosas, en Puerto Rico, Cuba, entre otros países. Y es bueno que especifiques que no solamente es de la belleza que en sí se trata, sino de temas sociales, que hoy en día la juventud no le está prestando atención. Eso de la salud mental es algo que está acabando con absolutamente toda la sociedad. Y es bueno ver que jóvenes van a ser los portavoces de llevarle esa información tan importante a chicas que hoy en día son tus seguidoras, son tus fans. Y es bueno que vean ese prototipo de patrón como tú lo estás llevando. Exacto. Realmente el tema de la salud mental, la depresión y el suicidio es un tema muy importante para mí. Creo que desde que yo me puse en esto del mundo de la belleza, yo me propuse una meta. Y es que si yo tengo una corona, si yo soy una reina, yo quiero ser una reina con propósito. Una reina solamente con una corona. Y a mí me gustaría implementar y ser portavoz de temas buenos en la sociedad como la salud mental, embarazón, adolescencia y otros temas muy importantes que realmente se deben tocar. Eso te iba a decir, que son sumamente importantes y que bueno que seas tú principalmente que estés diciendo esto. Porque mayormente de jóvenes como tú se escucha muy poco ese interés. Y esto es algo que pasa, que la gente no lo quiere entender todavía, pero esto es algo que pasa diario. Pero ahora yo quiero saber también para que el público te conozca un poco más, Naomi. ¿Qué fue lo que te inspiró a ti como que a inducirte en el mundo del modelaje, el certamen de belleza? ¿Qué te inspiró como a comenzar en eso? Bueno, mira. Realmente a mí siempre me decían, tú eres muy linda, tú eres muy alta, entrate a este mundo. Pero realmente a veces uno se llena de inseguridades, que creo que es como lo más difícil de ser modelo. Que es que tú debes tener una salud mental, una paz mental, pero sobre todo seguridad sobre ti misma. Y era lo que yo no tenía sobre mí. Hasta que llegó una persona que me ayudó y me dijo, yo te voy a ayudar. Una beca te voy a dar y tú vas a ser grande. ¿En serio? Sí, me dio una beca. Porque realmente ella habló con mi mamá y mi mamá dijo, no, yo no puedo pagar ese gasto. Y yo, no, ella va a ser mi obligado. Yo le voy a pagar todo. Y ella me ayudó a que yo pueda crecer, a que yo me pueda inspirar en este mundo. Pero realmente yo tengo una historia. Y yo dije, sería bueno que si yo tengo una corona, yo dar a conocer esa historia. Pero también dar a conocer charlas, dar consejos y temas sobre eso. O sea, yo puedo ser una gran influencer, una gran guía a través de mi corona. Y creo que eso fue lo que me inspiró. ¿Quién fue la persona que te consiguió? Judith. Fue una regidora de ONIN, que realmente ella me conoció, me ayudó. Pero sobre todo, a pesar de que no estoy con ella, yo le agradezco sobre todo. Es bueno ser agradecido. Claro que sí, totalmente. Mira, me llama poderosamente la atención que tienes un léxico muy lindo. Y yo sé que, bueno, como estamos en República Dominicana, la jerga de nosotros los dominicanos es un poco jocosa. ¿Cómo te has preparado tú para llevar? ¿Tienes tú alguna otra raíz o eres 100% dominicana? Soy dominicana 100%. Guau, guau. ¿Y cómo haces para preparar ese léxico tan perfecto? Porque te escuchas como con un acento neutro, que cualquiera que te escucha piensa que eres de otro país. Mira, yo soy muy persistente. Cuando yo quiero algo, yo lo logro. A través de metas, a través de que yo me esfuerzo. Yo antes tenía muchos problemas a la hora de hablar. Y cuando yo entré al mundo del modelaje, esa era mi inseguridad. Porque tú tienes que pararte delante de un público que te va a criticar. Que está esperando a que tú te equivoques para criticarte. Y yo tomé un taller de oratoria y me dijeron, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Y yo todas las mañanas me levantaba, leía con un lápiz en la boca, yo leía trabalenguas. Y mi mamá, ¿tú estás loco o qué? Pero realmente era algo que yo quería lograr. Yo quería lograr hablar bien delante de un público, dominar un escenario. ¿Qué tiempo te tomó eso? Me tomó algunos cinco meses. Porque yo era mi primer certamen. Y yo iba a hablar en público delante de una pregunta que me iban a hacer al azar. Yo no sabía. Y yo quería prepararme. Porque todo el mundo confiaba en mí. Era mi pueblo y todo el mundo decía, tú vas a ser la reina. Pero yo tengo ese peso arriba. Y yo quería lograr, yo quería ser feliz. Yo quería saber de que yo de verdad debía ser la reina. No porque me querían, porque yo me lo merecía. Es muy bonito. ¿De qué parte de Santo Domingo eres? No, yo soy de Peravia. De Peravia. Es muy bonito todo lo que estás diciendo. Y esto de un concurso, de ser reina de belleza, también es un trabajo. Un trabajo muy difícil. Y diría que más que cualquier otro. Porque a veces tú no estás de humor. A veces no te quieres maquillar. Un ejemplo, en caso de nosotras, que a veces yo sé que uno está en sus días. No quiere ponerse tacos ni maquillaje. Es difícil todo eso. Pero echando a un ladito, porque no todo es belleza. Tú estás preparándote, ya sea con estudios en la universidad. Y yo me acabo de graduar ayer recientemente. ¡Ay, felicidad! ¡Felicitaciones! ¿De qué? Una reina con propósito. Exacto. Eso es lo que quiero lograr. Yo hice el bachiller, pero también estudié una carrera técnica en comercio y mercadeo. Perfecto. Con 18 años. ¿Y piensas también reforzarla en la universidad? Exacto. Yo quiero estudiar comunicación y luego negocios internacionales. Ay, pero excelente. Tienes un buen potencial para eso. Eres bella. Y de verdad me alegra escuchar eso, porque vuelvo y te lo digo, eres el ejemplo para muchos jóvenes hoy en día, porque quedan muchas personas que no tienen propósito, que a veces ya no quieren estudiar porque están siguiendo muchos influencers, que ven que se ganan la vida fácil. Y es bueno verte que desde tan joven estás poniéndole de verdad en alto el nombre de tu país y también trabajando. Muy trabajadora y estudiosa. Noemi, yo como evidentemente soy fanático de los certámenes de belleza, hice una pequeña tarea. Vamos a imaginarnos en el último escenario que estás tú agarrada de manos con una de tus compañeras. Entonces sale la pregunta, una mano inocente, que la mía no es tan inocente, pero ok. Vamos a moverte esta preguntita para que tú misma seas la que escoja la pregunta. Cógela tú y se la das a una de las chicas para que te la lea y tú respondes como a la noche final. Ok. Ok. ¿A quién se la quieres dar? Déjame ver. A quien tú quieras. Sí, cogiste dos. Ah. Estamos en vivo en la red con este certamen. Vamos a ver si nuestra reina está preparada para asumir esa corona. Voz de... Voz de suspenso. En este momento suenan los tambores y la reina está lista para responder. Si tuvieras el poder de cambiar algo del mundo, ¿qué sería y por qué? Creo que cambiaría el sufrimiento de niños que realmente sufren, el hecho de abandonos, de maltrato, pero también cambiaría el hecho del racismo, lo que hay en el mundo. Y realmente lo que puede existir al nivel de la contaminación también ambiental, si yo pudiera cambiar eso, lo haría. Pues ganó. Ganó, ganó, ganó. Esa corona es de ella, esa corona es de ella. Nosotros aquí en la red estamos felices de recibirte y así como ella, todas las chicas que quieran venir, invitados especiales, nosotros estamos aquí para apoyar a todo el mundo. Así es, y me gustaría que antes de finalizar le des un mensaje positivo a todas tus seguidoras, seguidores que en algún momento de la vida se sintieron que ya no podían más y quieren un mensaje de aliento porque Dios es tan maravilloso que pone a las personas con un propósito y nadie sabe si tu mensaje le llega al alma a alguien que lo necesita. Y siempre pasa. Siempre pasa. Así es. Sí, porque yo siempre le he dicho, bueno, nosotros en esta plataforma apoyamos a todos los talentos de República Dominicana, talentos con propósito. Y tú eres uno de ellos, una joven que se está estudiando, ya tiene ya varias carreras, ha hecho cursos. Mira lo bonito que se escucha a escuchar a una chica de 18 años y tener el pensar de todo lo que quiere lograr en su vida. Ese es el ejemplo que nosotros aquí en la red queremos dar. Vamos a escuchar ahora tu mensaje. Bueno, yo creo que si yo daría un mensaje a los jóvenes de hoy en día serían que luchen por sus sueños, que a pesar de barreras, que a pesar de abandonos, que a pesar de problemas que se pueden presentar en el camino, creo que es bueno luchar porque Dios siempre tiene un propósito, siempre tiene una meta para ti y que tú no sabes a veces cómo Dios quiere las cosas. Creo que siempre es bueno persistir, soñar y lograr. Gracias. Mira, con ese mensaje nosotros hemos llegado hasta el final de este programa, pero no antes, recordándole a todas las personas que nos están siguiendo. Yo sé que Jais Bailey está chequeando ahí Ije Muebles Personalizados por este concurso. Ya está chequeando a ver quién se va a ganar ese juego de cuartos. Solamente a los que me dejen comentarios bonitos se lo va a ganar. Recuerden usted que si usted quiere hacer su mueble, poner su sala, su cuarto, su hogar, lindo Ije Muebles Personalizados tiene todo para usted. Así es, también quiero mandarle un beso grandote a mi querida Esther, que es la encargada de mi maquillaje. En pantalla te voy a dejar el Instagram GB Estudio Maquillaje para que te pongas en contacto con ella para cualquier ocasión. También ella hace micro braiding, ella te hace las cejitas, todo lo que ustedes desean en pantalla. Te voy a dejar todos los datos que necesitan para que te pongas en contacto. Y mi querida Gaby se va por comida. Yo no puedo, yo no puedo. Ay, David dijo que yo estoy muy gordo, yo te la voy a dejar aquí. Ay, pero le pares. Ay, hombre. Si te ponen un plato de fengo ahí al frente. Ya, me lo como de una vez. Y si te ponen un plato de yuyo que tú. También me lo como. Por eso que ya se los digo, cuando les pongan ese plato de comida que tienen que probar de fengo y de yuyo también, señores, porque aquí tenemos variedad de comida y excelente, porque aquí no recomendamos disparate. Aquí les vamos a dejar las redes sociales para que por supuesto lo sigan y les contacten para que sepan por qué es que les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Así es, señores. Y nada, será hasta una próxima entrega de En la Red, porque si no estás en la red, no estás en nada. Pro Estudios presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.